Digo, mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola como a flow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa, le voy a darle en go Si se pone en cuatro, I go, where she go So, mami, dime a ver I wanna feel the pussy again Tú tienes piquete y yo también Por poco pierdiste en mí un día Ay, pa' decirte la verdad Que no me he olvidado de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey